Que ternas con mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negros mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es el mal empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas buscando primavera Así hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que ternas con mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, agrandas mi sufrir Y tú en mi pensamiento, agrandas mi sufrir